Chaplin temía ser olvidado, se lo confesó a uno de sus hijos. Pero dos décadas después de su muerte, el primer museo del mundo dedicado exclusivamente a su figura, se encarga desde la localidad suiza en la que pasó sus últimos años, de que esto nunca ocurra. Es el universo Chaplin, que abrió sus puertas al público el pasado 16 de abril, el mismo día en el que el actor habría cumplido 127 años. Se levanta en la misma finca de Bibay, en el que la familia Chaplin vivió al completo hasta la muerte de la mujer del actor, Ona O'Neill, en 1991. Cuando quisieron venderla en el año 2000, el promotor Philip Melan planteó el proyecto a los vástagos del actor que colaboran con la génesis del proyecto desde sus orígenes. El museo muestra la personalidad de Chaplin e invita a los visitantes a interactuar con los objetos y el arte, como explica su director Jean-Pierre Pigeon. Charlie Chaplin no hubiera dejado que sus hijos creasen un mausoleo. Necesitaba ser un lugar en el que muestre su arte y quién era él, pero además asegurando de que se hace de forma divertida, como todo lo que él hacía. Efectos personales, cartas, fotos, escenografías de sus películas, proyecciones de sus filmes. El museo muestra el espíritu crítico y burlón del comediante, su humanismo que le conecta con la actualidad y sus diversas facetas como director, compositor, empresario y padre de familia. Eso sí, siempre arrancando una sonrisa tierna y una reflexión sobre lo que somos como humanidad.